Hola chamas y chamos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, por este lado del mundo, creo que el clima va mejorando, aunque todavía está bastante en el lado, pero bueno, ahí va, sale el sol un ratico, se oculta, bueno, así es el clima aquí Yo voy caminando para el trabajo, allá está el hotel, esa casita que se ve aquí, esa, lo voy llegando, me paro un momentico en el Tesco a comprar esto Para mi desayuno, ya les voy a mostrar lo que voy a desayunar, aquí en este bolsito, llevo todo para prepararme un delicioso desayuno Voy a meter por aquí, porque hoy es domingo, no pasan tantos carros aquí en la avenida, se puede cruzar por arriba Bueno, no quiero correr, no quiero correr Estamos llegando por acá, y ahí viene el jefe detrás de mí, así que nada, ya nos van a abrir Me da, no me da, no me da, me paro de tu Ya hemos comenzado, una, dos, tres, cuatro, a trabajar, Chama, estamos full hoy Así que nada, a darle con todo, ese desayuno me llenó, así que bueno, por ahora tengo fuerza Un día de esto me voy a traer a mi casa, porque miren, este es mío, este es mío Una taza de mi casa, por aquí tengo unos cubiertos No, no tengo un poco de cosas aquí, claro, porque como estoy desayunando aquí Entonces, ay, mi estresa está comiendo en tacitas Imagínense hacer el mismo bol que hice hoy, o sea, con todos esos ingredientes en una tacita de esta No, me tendría que hacer como dos tazas, y qué fastidio Yo cuando tengo hambre, yo necesito comer rápido Una taza y después otra taza, no señor Aquí todavía me queda frutita, estas las voy a dejar para mañana Sí, mañana trabajo No sé si dejarlas aquí, no sé si se me vayan a dañar Yo creo que no se dañan, porque en el supermercado uno las agarra en donde? Afuera No, yo creo que no se van a dañar Las voy a dejar aquí A mí normalmente no me gusta la granola, pero me compré una Miren, me traje esto para acá Está divina, cuando llega a la casa les muestro el empaque Porque está rica, o sea, yo que les digo, que a mí no me gusta la granola Y estoy enamorada de esta Así es Dale, me estás grabando Grábame, vente Ah, pero estás tapando la cámara con la mano ¿No? Está bien Ahí estás grabando No apriete Está mida con Yuli Ven, ayúdame Ah, sí, muy bien ahora Hay que trabajar para YouTube Muy bien Ay, rápido No vayas, amigo Vamos a ver cómo quedó el video Miren la oscuridad de esta habitación Esta es la parte de la salita Que ahorita tengo que poner este sofá como sofá cama Miren esto Yo con este sueño que te cargo Y esto así Provoca cerrar ahí Cuin, cuin Y dormir Ay, Dios Pero Yune Usted no va a dormir Usted va a trabajar Aquí Voy a hacer el sofá cama Ya se ha quedado el sofá cama Miren qué elegancia con la que Yune hace las camas Así queda esta mini sala Convertida En una habitación Porque esta habitación la alquilaron para tres personas Dos duermen en la cama Bueno, como quieran dormir, pero ajá Dos van allá Y una va aquí A mí me encantan Esos cojines Creo que me voy a comprar uno para mi casa No sé, así ponerle cojines A la cama De un color así llamativo Miren, de este lado están Ah, no, de este lado están unos Marroncitos grandes, creo Sí Pero yo ahorita les voy a mostrar en otra habitación Unos que tienen Que es como que Hacen juego con el ¿Cómo le dirán a esto? Dios mío, yo le digo copete Pero bueno Con esto Y se ven súper lindos Miren cómo está el verano Por este lado del mundo Lluvia y lluvia y lluvia Bueno Lo bueno es que en invierno Hace frío Pero no llueve tanto Lo malo es que en verano No hace frío Pero llueve Esta es una de las habitaciones Que tienen Los cojines Que combinan con el copete Y se ve bellísimo, ¿verdad? A mí me encanta A mí me encanta A mí me encantan Este forro De este modelito Y hay otro Que ya les voy a mostrar Que acabo de hacer esa cama Que está por aquí Ya va Este Este forro A mí me encanta Me encanta O sea Se ve tan bella la cama Con esos cojines Voy a ver si me compro Unos así para mi cama Abrí la ducha Bueno Mi intención Era Abrir este Para lavar la ducha Y abrir la de arriba Y me mojé toda Oh my god Hoy estoy grave Hoy estoy cansada Se nota Se nota Porque ando trabajando Como el chavo Oh my god Me mojé toda Voy a buscar una toalla Chamas Ya terminé Aquí no ha parado De llover Así que nada Me toca mojarme De aquí a mi casa Sí, señores Muchachas Volví Volví Llegué a mi casa Esta tarde Del trabajo Venía hasta Más sonámbula O sea Ustedes saben Lo que es sonámbula Si es como Voy a llegar a mi casa De hecho Hasta pensé En agarrar un bus Así venía De grave Después dije Bueno No Me veía así Me veía como Caminando como Un cuerpo sin alma Me puse Mi suéter Mis cosas Y empecé a caminar Llegué a mi casa Y le dije A don Jesus Necesito dormir Me voy a bañar Él me preparó comida Comí Y me acosté Me acosté Y caí Profunda Hasta ahorita Reviví así como Junia Usted tiene que trabajar Hija Y nada Ya me vestí Me puse mi uniforme De la noche Porque así Ustedes no me ven Sino en un uniforme Yo ya estaba pensando Eso cuando me estaba Vistiendo ahorita Yo dije Chama Vas a continuar Grabando el video De YouTube Y a ti siempre te ven O con un uniforme O con el otro Pero bueno Esa es mi vida O sea Salgo en un uniforme Para meterme en otro Voy a ver aquí ¿Qué fue lo que ven Yo a don Jesus? ¿Cómo está mi mata? Miren ¿Qué es esta belleza? Qué linda Miren Ay no Dios mío Estás increíble Y morada Miren ese morado Tan bello Está súper Súper hermosa Y así bueno Así deberían de salir Estas Ah bueno Ya esta está saliendo Miren Allá va Que la cámara Ajá Esta ya está saliendo Ay esta es la que Chama Esta está rebelde Tú y mira Están saliendo Pero miren Cómo salió Toda torcida Porque ya no sé Se caen Va Viene Entonces claro A la parte De la flor Nació así Toda Como torcida Le ponemos Cosas ¿A qué va? Será que necesito Un tutor Creo que te voy a comprar Un tutor Esta también Está abriendo Esta también Esta también Ay están hermosas Bueno Tú también estás linda Mija En la familia Siempre hay uno Así rebelde Y la mini rosa Yo la puse por aquí Que yo pensé Que estaba muerta Porque miren Cómo está Chama Y salió Una rosa Mira Ay Y eso me dice ¿Ya viste tu mini rosa? Roja Y yo ¿Cuál? Si esa mata Está muerta Mijo Muerta Muerta Está tú Mija Esa mata Le salió una rosa Me dijo Las rosas Son fuertes Miren Ay qué linda Bueno ahí está Yo de hecho Yo dije No vale Se me murió Se me murió Pero mira Parece muerta Pero no Por acá tenemos Moritas ya listas Que si no agarramos Los animalitos Se la van a empezar A comer Es que Chama Está matada Además Demasiado Tú miren Muchísimo Esta Está Demasiado Demasiado Madurita Me lo voy a comer ya Se le da rico Está rica Por acá tenemos A la señora Manzana Ay manzana No te estás enfermando ¿Verdad? No me digas Esa broma Vamos a ver ¿Qué será ¿Qué será esto? No Creo que sí Esa que están pegadas Le salió Lo que le salió La otra vez A ver esta No 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 ¿Qué le pasó A esta Mi alma? ¿Será qué? A ver No No sé ¿Por qué está así? Vamos a ver aquí Los sectores se van hacia los lados Mi área En compañía con mi jefe Entonces la voy a mostrar Un poquito Así como Por encima Del área Que él hace Por dentro Pues yo siempre le digo Allá Trabaja mi jefe Allá trabaja una compañera Allá trabaja una compañera Ahora no Ahora estamos haciendo Dos áreas Entre los dos Porque después Me pasó el susto Yo dije Ah A mí no me hagan La llave No mi amor Trabajo con usted Me le pego Como una garrapata A alguien aquí Pero solo no voy a estar Entonces Cuando llegue allá Les muestro Me iba a hacer Un café Pero se me olvidó Que ya tenía Esta deliciosa Agua de coco En la nevera Y está Freita Así que mejor Me voy a servir Un vaso de agüita coco Sí señores Bueno ya comenzó La trabajación Esta es la parte Que tengo que limpiar Junto con mi jefe Él está por allá abajo Yo voy limpiando Las mesas Y qué más Recojo la basura Y él va reponiendo La servilleta Y aspira Y mopea Entonces esto Es una sala ¿Cómo es que se llama esto? Hay una sala En donde come aquí La gente Chicos Así se llama Un comedor Un comedor Así Por aquí Entonces saco Esta basura Limpio aquí Limpio por acá Miren Yo antes Trabajaba sola Pero para aquel lado Allá Entonces ahora no Ahora limpiamos Todo esto juntos Miren Y ya está. Por acá tenemos la otra oficina que limpiamos, bueno, son varias, lo que pasa es que no estoy grabando todo. Aquí está la fábrica de papel, y que es esta oficina en donde tengo que recoger la basura. ¡Uh! Por suerte no hay mucha. ¿Y sí? Y por acá hay un baño. Yo también tengo que limpiar, pero normalmente está limpio, claro, es de dama, entonces no está tan sucio. Lo que pasa es que a veces los de dama son muy sucios, hay que decir papel y todo eso, pero los de caballero huelen muy mal, o sea, como mucho a pipí. Entonces, cada baño tiene su situación. Miren las máquinas para ponerle el diseño al papel, porque es así. El rollo de papel, y luego sale así. Este, miren, este ya tiene el diseño. Así. Todas esas máquinas, todo esto, hacen lo mismo. Bueno, no sé si hacen lo mismo, pero aquí es la fábrica de papel. Y para allá también. Es grande esta parte, miren, allá están los rollos de papel en blanco. Y estas son como las impresoras. Y ahora nos vamos para la fábrica de pintura que está allá. Estas sí se las he mostrado, porque yo antes hacía esta con mi jefe. O sea, yo trabajaba allá, miren, en esa tienda, así a este lado, y luego cuando ya terminaba lo mío, me venía para acá y ayudaba a mi jefe con esta parte, que es la fábrica de pintura. Estas sí las han visto por dentro, porque yo se las he mostrado. Bueno, tengo que traer las cosas, ponerlas aquí, y esperar a que mi jefe venga a abrir la puerta, porque eso está cerrado y tiene alarma. Bueno, ya terminé. Ahora me tengo que regresar al restaurante, porque creo que dejé unos vasos por allá. Se los iba a poner y se me olvidó. Y ya, listo. Terminamos. Nos vamos, nos vamos para la casita. Vamos a ver. Sí. Ay, yo estoy loquita. Los dejé aquí. Y esto va para acá. Creo que necesito como la mitad de este paquete. Sí, aquí. ¡Buenas! Bueno, chavas, ya estoy en mi casita. Ya me bañé, ya me puse mi pijama, ya me eché mi perfumito. Así que yo creo que este video ya va llegando a su final. Yo sé que ustedes no quieren, yo tampoco, pero me tengo que ir a dormir. Y bueno, nada, desde aquí, desde mi casita, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.